La Defensoría del Público La Feria del Libro a partir del día de su inauguración, el jueves 27 de abril, pero vamos a llevar adelante una charla sobre los nuevos desafíos digitales el día de la inauguración a las 20 horas. Es una charla de la que van a participar Telma Fardín, un representante de Google y un periodista especializado. Y yo voy a moderar, porque realmente, bueno, hasta hace poco estábamos hablando del metaverso, ahora estamos hablando de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial produce conductoras de televisión, produce conductoras de noticiero que informan. O sea, estamos ante un cambio de paradigma arrollador, frente a un cambio peligroso desde el punto de vista ético, no solamente desde el punto de vista de pérdida de puertos de trabajo, porque cualquier tecnología, ante cualquier tecnología nueva se pierden puestos de trabajo, y es un desafío en todo caso la reconversión, etc. Pero esto de que las noticias te las dé una persona que no existe realmente, es verdaderamente algo que no habíamos previsto, y que tiene implicancias mucho más allá de lo primero que se nos ocurre, que es que está suplantando a un ser humano de carne y hueso. ¿Qué pasa con los discursos de odio? ¿Por qué las plataformas no regulan? ¿Tienen un modelo de negocio basado en la viralización de los discursos de odio? ¿Qué es un discurso de odio? ¿Cualquier cosa es un discurso de odio? ¿Hay que regular? ¿No hay que regular? ¿Qué se dice internacionalmente? ¿Qué hicieron otros países? ¿Hay que penalizar? ¿No hay que penalizar? Bueno, la Defensoría del Público debería tener competencia, en lo digital, cuando ya las paredes entre lo digital y lo analógico no existen. Esto es un poco parte de lo que vamos a debatir en ese espacio el 27 de abril a las 20 en la Feria del Libro. Y bueno, ¿por qué Telma? Porque Telma fue objeto de odio en redes, fue objeto de descalificación de su denuncia, ella fue punta de lanza del Mitú, yo también aquí en la Argentina, y por esto los sectores más retrógrados y más machistas dudaron de su testimonio y trataron de viralizar en redes una descalificación que iba al corazón de su demanda de justicia. Todavía sigue, ¿no? Todavía hay operaciones fake sobre de qué manera se está desarrollando en Brasil el proceso contra D'Arteres. El Wikipedia este, de la inteligencia artificial, es un Wikipedia sonoro. Bueno, ojalá fuera un Wikipedia sonoro, porque te voy a decir que el otro día... Wikipedia tiene unos errores terribles en cuanto a las biografías, por ejemplo. Bueno, sin embargo, yo conozco mi propia biografía Wikipedia, y más allá de alguna inexactitud, está más o menos bien, hay gente que se ve que se ocupa de corregirla, o que tiene una vocación por controlar estas cuestiones, de la exactitud, porque ahora Wikipedia no es como antes, te exige una fuente, ¿no? Entonces tenés que poner la fuente para poder editar. Pero yo el otro día, jugando con este chat de inteligencia artificial, puse tres veces, ¿quién es Miriam Lew, imperialista argentina? Bueno, no solamente se equivocaba en mi fecha de nacimiento, que es un dato objetivo, sino en mi recorrida profesional. Dice, por ejemplo, que yo había trabajado en el diario La Opinión. El diario La Opinión, no... o sea, no sé yo, cuando existía el diario La Opinión, yo tenía diez años más o menos, o algo por el estilo, once, doce. No, nunca trabajé como periodista ahí. Dice que fui gerenta de noticias de Canal 7, nunca trabajé en Canal 7. Que escribí en Página 12, más allá de alguna columna como invitada, como colaboradora, nunca escribí en Página 12. Pero quizá... Trabajé en el diario Clarín, y nunca trabajé en el diario Clarín. O sea, una serie de años... Es por aproximación. Dice que... Pero dice que... También una de las versiones decía... Te confunde con la nata. ...del equipo de Telenoche Investiga, y que como miembro del equipo de Telenoche Investiga, había investigado el abuso sexual del director de una clínica cuyo nombre jamás escuché en mi vida. Y viste que dice regenerar respuesta cuando hay algún error. Cada una era peor que la otra. Entonces que me expliquen de qué manera se puede evitar que un chico que está haciendo una monografía del colegio secundario, y le dicen que, no sé, que escriba algo sobre Sarmiento o San Martín, va a evitar este tipo de errores, que son errores garrafales. Habría un nuevo género que sería la inexactitud serial, informática. Bueno, ponele que yo le haya hecho una pregunta... La desinteligencia... Una pregunta difícil de decodificar, pero la pregunta era transparente. ¿Quién es fulana de tal? Y encima, para que no se equivocara, porque puede haber muchas Miriam Lewin en el mundo, puse periodista argentina. Y puse eso no porque yo quisiera saber qué decía de mí, sino porque era lo único o lo que mejor podía verificar, porque se trataba de mi propia vida, mi propia información. Bueno, nada, todas estas cosas creo que hay que debatirlas. Creo que se puede hacer un buen uso de la inteligencia artificial mejorada, mejorada porque esta versión beta parece que no les estaría funcionando. Cuando hagan la mía, espero que pongan que nací en el 60. Bueno, de mí ponían que nací en el 56 dos veces, y después me beneficiaron que nací en el 61, cuando en realidad nací en el 57. Podrías presentar ese currículum, por ahí te mejora la jubilación cuando seas grande. Que me cambien el DMI. Miriam, te hemos hecho dos entrevistas en una. Sí, yo creo que... Sí, bueno, entonces los invito a que vengan a la feria del libro, porque en el stand también se van a estar tomando reclamos, es decir, si usted tiene alguna queja o algún... Yo tengo una queja, Miriam, en este momento. La empresa Max Capital pidió disculpas por haber dicho que el lunes pasado iba a haber una devaluación del dólar. Pidió disculpas porque se produjo un error involuntario, entre comillas. Y además de la devaluación, era probable que el ministro Massa renunciara. Eso provocó lo que ya sabemos, el dólar a cualquier precio y la renuncia de Heráclito. Bueno, pero pidió disculpas. Pidió disculpas, ¿sí? ¿Se puede admitir esto? Te corrijo, se iba a devaluar el peso, no el dólar. Exactamente. Escuchame. Bueno, pero te quiero hacer una advertencia. Si esto circuló por vía digital, la Defensoría no tiene competencia. Ah, mirá. Qué bárbaro, ¿no? Ahora, realmente... Ahora todo corre por cuerda digital ahora. Y ese es el tema, que si nosotros seguimos teniendo competencia como Defensoría de los derechos de las audiencias, solo en radio y televisión, va a llegar un momento en que no vamos a tener competencia alguna real. Porque, ¿cuánta gente se informa por radio y televisión analógica ahora? Y radio tiene todavía un gran predicamento. Televisión tiene su nicho. Sí, bueno, pero cada vez menos. Aparte, si vos me decís que el contenido lo escuchaste, no en tiempo real, sino en Radio Cat, ya no te puedo tomar el reclamo. Ah, mirá, mirá qué fácil. Formalmente. ¿Eh? Qué horror. Si vos me decís que un contenido de un canal de cable o de televisión lo miraste después por YouTube, ah, no, YouTube no tenemos competencia. Hay que ampliar la ley, hay que ampliar la ley. Hay que ampliar la ley, eso no puede seguir funcionando así, Miriam. Soy Nora Lafón. ¿Qué haces, Nora? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien, querida compañera. O sea, realmente que pensar que puede haber un momento en que las personas seamos reemplazadas por máquinas es imposible de tolerar. Siquiera la imaginación no lo puede tolerar. Dios mío, yo trabajo en aerolíneas, qué horror, dice Silvia de Palermo, te devuelve a la nota anterior. Y yo agregaría... Sí, le quiero decir que Mario Arrú y Enrique de St. George eran dos pilotos de los vuelos de la muerte que en el 2011 todavía seguían trabajando como comandantes de vuelos internacionales de aerolíneas argentinas. Porque había habido una gran migración de pilotos militares hacia aerolíneas comerciales en el año 78. Seguramente porque les ofrecían mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo. Entonces estos personajes que tenían ese secreto horrible... Qué espanto, qué espanto. Estaban llevando un montón de argentinos a Madrid, a Miami, a Roma, etc. Habrá que anotar... El otro día un escritor decía el hombre es un animal que mata y aún mata a su propio género. Sí. Eso es una definición, digamos. Habrá que tenerla en cuenta porque los monstruos no son externos al ser humano. Eso ya lo habíamos visto en el nazismo, en el holocausto. Y lo hemos vuelto a ver con toda naturalidad. Y lo que aterra es la parte burocrática del sistema de asesinato. Esta de sale el vuelo, le toca el vuelo de la noche a fulano, que trabaja en tal oficina. Y entonces cuando llega al límite del vuelo, tiene que dejar a las personas que llevó, y las personas están vivas, pero están dormidas. Y ya le sacaron al hijo y se lo entregó fulano de tal, de la oficina tal, a un señor que tuvo el acuerdo del juez para quedarse con el hijo. Toda esa parte burocrática que ha sido estudiada para después de la Segunda Guerra, después del nazismo, y que encajó tan perfectamente en el operativo Cóndor en toda Latinoamérica. El hombre mata por crueldad, los animales matan por supervivencia, por alimentarse. O por defensa de su vida, sí. Muchas gracias, Miriam Lewin. Dura la mañana, pero refresca, ¿no? Hace bien saber las cosas como son y que la gente lo pueda saber también. Muchísimas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.